Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. El matrimonio, la manus y la dote El matrimonio, a grandes rasgos, sigue siendo lo mismo. Porque el matrimonio es como un ataúd y cada hijo es otro clavo, pero tratándose de ataúdes... Por favor, ya no digas mal. El origen de la palabra matrimonio se forma con la raíz latina mater, que significa madre, y monium, una palabra de cuyo origen no estoy seguro, pero algunos mencionan que es una derivación de ciertos nombres etruscos que se usaban para designar a un conjunto o situaciones rituales y jurídicas. Entonces, matrimonium vendría a significar el estatus jurídico de una mujer, el derecho a ser reconocida como la madre legítima de los hijos de su esposo, y a poseer los derechos que de ellos se deriven, como la condición de mater familias. Existe también una definición etimológica hecha por Alfonso X el Sabio en su obra titulada Las Siete Partidas, que más o menos dice así. Matris y monium son dos palabras del latín de que tomó nombre matrimonio, que quiere tanto decir en romance como oficio de madre. Y la razón de por qué llaman matrimonio al casamiento y no patrimonio es esta, porque la madre sufre mayores trabajos con los hijos que no el padre, pues como quiera que el padre los engendre, la madre sufre gran embargo con ellos mientras los trae en el vientre, y sufre muy grandes dolores cuando ha de parir, y después que son nacidos, lleva muy grandes trabajos en criarlos ella por sí misma, y además de esto, porque los hijos, mientras que son pequeños, más necesitan la ayuda de la madre que del padre, y porque todas estas razones sobredichas caen a la madre a ser y no al padre, por ello es llamado matrimonio y no patrimonio. Y esta definición tiene sentido, y por mucho tiempo la creí válida. ¡Pero estás mal! Ya que, para empezar, la palabra monium no existe en el latín clásico o arcaico, aparece en el latín medieval, a partir del plural munia, que era la contracción de moenia, que eran las murallas o fortificaciones. Es, según yo, durante la época de Cicerón que munia viene a significar funciones, pero matrimonium es una palabra mucho más antigua que la época de Cicerón, y obviamente más antigua que el latín medieval. Pero volviendo al tema, en la antigua Roma, el matrimonio era más una situación de hecho, modestino lo define como la unión de un hombre y una mujer, implicando igualdad de condición y comunidad de derechos divinos y humanos. El matrimonio se compone de un elemento objetivo y uno subjetivo. El elemento objetivo consiste en la convivencia del hombre y la mujer, y el elemento subjetivo era la intención de los contrayentes de considerarse como marido y mujer, esto era la afectio maritalis. Se llama entonces, justinuptiae o justum matrimonium, al matrimonio legítimo, conforme a las reglas del derecho romano. En la sociedad primitiva romana, el interés político y el interés religioso hacían necesaria la continuación de cada familia, o gens, por medio de los hijos sometidos a la autoridad del pater familias. De aquí la importancia del matrimonio, cuyo fin principal era la procreación de los hijos, y de aquí también la consideración que disfrutaba la esposa en la casa del marido y en la ciudad. Por el solo efecto del matrimonio, participaba en el rango social del marido, de los honores que estaba investido y de su culto privado, llegando a ser la unión entre los esposos aún más estrecha, si a las justinuptiae acompañaba la manus, ya explicaremos esto más adelante. Las justinuptiae podían estar precedidas por un acuerdo entre los futuros cónyuges o sus padres, mediante el que se comprometían a la celebración del matrimonio. Esta promesa de futuras nupcias se conoce como esponsales, y no daba lugar a acción alguna para exigir su cumplimiento. Con el tiempo, se introdujo la costumbre de origen oriental de entregar una cantidad de dinero para garantizar la celebración del matrimonio. Estas eran las arras esponsálicas. En caso de que éste no se llevara a cabo por culpa de alguno de los contrayentes, el culpable perdía las arras entregadas. Para que un matrimonio se considerara válido, debía cumplir los siguientes requisitos. Pubertad de los futuros esposos, consentimiento de los esposos, consentimiento del jefe de la familia, y el connubium. Se entiende por pubertad la facultad física de ambos cónyuges para realizar el fin del matrimonio, la procreación de los hijos. El derecho romano, por decisión de Justiniano, estimó que esta aptitud la alcanzaba la mujer a los 12 años y los hombres a los 14. Las personas que van a contraer matrimonio deben expresar libremente su consentimiento para llegar a realizarlo. Al principio, este consentimiento era secundario, ya que la autoridad paterna era absoluta, e incluso se podía obligar al hijo a contraer matrimonio, pero posteriormente, y ya en la época imperial, este fue un requisito indispensable, con independencia de la voluntad paterna. La persona que se casa siendo sui iuris, recordemos que estas eran las personas que no están bajo potestad de un paterfamilias, no tienen necesidad del consentimiento de nadie. No ocurre así con los hijos bajo autoridad paternal, los cuales deben contar con el consentimiento del paterfamilias. Este consentimiento de los padres no estaba fundado en el interés de los futuros cónyuges, sino única y exclusivamente en la autoridad familiar. Según el jurisconsulto Paulo, y ya en el imperio, si el paterfamilias negaba su consentimiento, los afectados podían incluso acudir al magistrado para que éste presionase al jefe de la familia a dar el consentimiento. En caso de no obtenerlo, el magistrado podía suplir la voluntad paterna. En los primeros tiempos de Roma, el connubium era un derecho exclusivo de los ciudadanos romanos, por lo que quedaban excluidos los peregrinos, los latinos y los esclavos. Después de un tiempo, se decretó que la falta de connubium podía ser sustituida por una orden del emperador, autorizando la celebración de las justa inuptiae, y al final se terminó por conceder la ciudadanía a todos los súbditos del imperio. De esta forma, en teoría, toda persona era libre de celebrar el justum matrimonium, pero podía encontrarse con una serie de impedimentos para llevarla a cabo. Tal sería el caso de que existiera algún tipo de parentesco entre los futuros cónyuges, los esponsales. El matrimonio romano solía ir precedido de una promesa formal de celebrarlo, la cual era realizada ya sea por los futuros cónyuges o sus paterfamilias. A esta promesa se le llamaba esponsales, esponsalia, palabra que deriva del verbo spondere, que significa prometer. Estos esponsales tuvieron un carácter más ético-social que legal, especialmente por la falta de acción para exigir su cumplimiento. En lo que concierne a las relaciones personales que los esponsales creaban entre los prometidos, el derecho romano les atribuyó consecuencias jurídicas que, en alguna medida, se asemejaban a las derivadas del matrimonio. Así los esponsales engendraron un lazo entre los parientes de los prometidos que constituyó un impedimento matrimonial. Se prohibió contraer otra promesa de matrimonio antes de disolver la anterior. Bajo pena de infamia, se autorizó al prometido a perseguir por una actio iniuriae a quien ofendiera a su futura esposa, y se consideró adúltera a la prometida que no cumplía con los deberes de fidelidad. En la época cristiana, se impuso la costumbre de garantizar el cumplimiento de los esponsales. A partir de entonces, se acompañó el ofrecimiento matrimonial con arras, arra esponsial y se hay, que por aplicación de los principios generales eran perdidas por la parte que las había dado y no cumplía los esponsales. Impedimentos del matrimonio Para empezar, estaban impedidos para contraer matrimonio los castrados, llamados castrati. ¿Qué es un castrati? No sé, pero suena muy condimentado. Y los estériles, también si se habían hecho votos de castidad o si se estuviera unido en un matrimonio anterior. Entre los impedimentos más importantes estaban los de parentesco. En línea recta, el matrimonio estaba prohibido hasta el infinito. En línea colateral, esta prohibición llegaba al sexto grado, quedando prohibidos los matrimonios entre tíos y sobrinos y entre primos. Pero el emperador Claudio autorizó el matrimonio entre tíos y sobrinos para legalizar su matrimonio con su sobrina Agripina. Recuerda que si preguntan eres mi sobrina que viene de otra ciudad. Sí, soy tu sobrina, tío Joe. ¡Qué horror! Soy un degenerado. Y para la época de los emperadores Arcadio y Honorio se permitió el matrimonio entre primos. Si el parentesco era por afinidad, es decir, aquel que se crea entre las familias de los cónyuges. En línea recta, estaba también prohibido hasta el infinito. Y en línea colateral, hasta el segundo grado. Esto es, entre cuñados. Y los efectos de esta prohibición tenían validez incluso después de la disolución del matrimonio. También estaba prohibido el matrimonio entre patricios y plebeyos, entre los hijos de senadores con libertos o con personas que ejerciese una profesión deshonrosa, como por ejemplo el ser cómico, gladiador o actor. Pero luego el emperador Justino abolió esta prohibición para permitir que su sobrino Justiniano pudiera casarse con Teodora, una mujer que había vivido de la actuación y la prostitución. También estaba prohibido el matrimonio entre el gobernador de una provincia o sus hijos con una persona domiciliada en la provincia donde ejercía sus funciones, tal vez con el objeto de evitar que los funcionarios abusaran de su autoridad para obtener matrimonios lucrativos. Estaba prohibido también entre el tutor o sus hijos con la pupila o el curador y sus hijos con la persona sobre la cual se ejerce la curatela. Supongo que para evitar que estos funcionarios escaparan de la obligación de rendir cuentas sobre la tutela o curatela. No podía tampoco celebrarse matrimonio entre adultera y amante entre raptor y raptada o entre hijos con la concubina de su padre y con el cristianismo llegan las prohibiciones del matrimonio de cristianos con herejes o judíos y entre padrino y ahijada. La manus El esposo podía tener respecto de su esposa una potestad semejante a la patria potestad llamada manus Pero si el esposo era alien yuris entonces le ejercerá la persona que tiene la patria potestad sobre él. Esta potestad no era consecuencia del matrimonio puesto que era necesario un acto especial para adquirirla. El usus fue el método más antiguo para establecer esta figura y se establecía por el simple transcurso del tiempo Si el marido vivía ininterrumpidamente con su mujer durante un año este hecho le daba el derecho de ejercer la manus sobre ella Si la esposa quería interrumpir este plazo tenía que pasar tres noches consecutivas fuera del hogar conyugal permaneciendo entonces en la casa paterna con motivo de la celebración del rito doméstico Este modo de adquirir la manus fue abolido por el emperador augusto La coemptio era la forma más usual para establecer la manus y consistía en una especie de emancipación o venta ficticia de la mujer hecha por el pater familias al futuro marido siempre que la mujer fuese alieni iuris en caso de tratarse de una mujer sui iuris recordemos que las mujeres estaban sujetas a tutela perpetua entonces sería su tutor quien tendría que llevar a cabo este simulacro de venta de la confarreatio lo único que sé es que era llevada a cabo única y exclusivamente por los patricios y consistía en una ceremonia de carácter religioso asistido por el gran pontífice celebrándose siempre con grandes solemnidades y ante diez testigos mediante este procedimiento la mujer quedaba unida a la familia del marido y a su culto y la única forma de disolver este acto era mediante un rito contrario llamado difarreatio el matrimonio podía ser con esta potestad sobre la mujer con Manu o sin ella sin Emanu la mujer casada con Manu con una persona sui iuris quedaba en la posición jurídica de hija de su marido y hermana agnada de sus propios hijos pero si el marido era alguien iuris quedaba en posición de nieta o bisnieta del paterfamilias de su marido ya que al entrar bajo la potestad del paterfamilias se rompía el vínculo agnático con la familia de la que procedían si la mujer era sui iuris todos los bienes que ella poseía pasaban a su esposo esto porque la mujer era patrimonialmente incapaz recordemos que en esa época la mujer estaba sujeta a tutela perpetua pero para la época de Cicerón las mujeres ya no estaban tan conformes con este tipo de matrimonio por lo que el matrimonio con Manu fue cayendo en desuso y acaba por desaparecer en el siglo 3 siendo desplazado por el matrimonio sin Emanu en el matrimonio sin Emanu no se creaba potestad sobre la mujer por lo que ella conservaba su situación jurídica respecto de su familia por lo tanto había una separación de bienes de modo que si era alien y iuris las adquisiciones que realizara se volvían propiedad de su paterfamilias y si era sui iuris todos sus bienes seguían siendo de su propiedad y el marido no tenía sobre ellos ningún derecho pero podía administrarlos si ella se lo encargaba y aunque la mujer estaba sujeta a esta tutela perpetua el matrimonio no convertía a su marido en su tutor legítimo de hecho era raro que la mujer nombrara a su esposo como tutor en lo relacionado con las sucesiones si su marido moría la mujer no tenía ningún derecho a la sucesión en cuanto a los hijos nacidos de este tipo de matrimonio siguen la condición del padre por lo que estarán bajo su potestad siendo únicamente cognados de su madre estos principios generales relativos al derecho matrimonial de bienes se modificaron profundamente con la institución de la dote que constituyó la columna vertebral del sistema patrimonial del matrimonio romano la dote era una especie de donación de bienes de cualquier tipo ya sean cosas corporales derechos reales créditos en fin cualquier cosa que estuviera dentro de comercio que era hecha por parte del paterfamilias de la mujer pero si la mujer era su iuris entonces se dotaba a sí misma esta donación se hacía a favor del marido para ayudarle con las cargas económicas del matrimonio no era una obligación jurídica pero si representaba una de las pruebas más significativas de la honorabilidad del matrimonio en el caso de que el marido fuera un su iuris este sería el propietario del adote pero en el caso que fuera un alien iuris entonces la propiedad del adote la adquiere quien tuviera la potestad sobre él aún así los bienes se consideraban cosas de la mujer porque ella podía recuperar la dote si el matrimonio terminaba por lo que el marido no podía disponer de ellos incluso se podía ser responsable el marido de la pérdida de los bienes dotales en la época de Justiniano se determina que la dote es propiedad de la mujer y que el marido solo tenía sobre los bienes dotales el usufructo y para concluir mencionaremos otras uniones de carácter marital debido a que la iustai nuptiae no siempre era posible el derecho romano reconoció otras uniones de carácter lícito aunque de rango inferior el concubinato era la unión entre personas que no tenían el iusconubi o entre personas de diferente clase como la unión entre senadores y libertos esta figura solo estaba permitida entre personas púberes y solteras estaba prohibido entre personas con algún grado de parentesco igual como en el matrimonio legítimo solo se podía tener una concubina y siempre que no existiera mujer legítima para este tipo de unión no se necesitaba el consentimiento del pater familias la mujer no entraba a formar parte de la familia del marido y los hijos seguían la condición de la madre por lo que el padre no podía ejercer sobre ellos la patria potestad consecuentemente los hijos nacían sui y uris esta unión fue la usada por los funcionarios de provincias para contraer algún tipo de comunidad conyugal con alguna mujer de la provincia donde ejercían sus funciones el concubinato fue la única forma posible de unión con libertos o con personas sancionadas con la tacha de infamia no se le consideraba una unión inmoral o contraria a las buenas costumbres al grado que incluso emperadores como Antonio Pío y Marco Aurelio tuvieron concubinas la unión de carácter marital entre esclavos o entre una persona libre y un esclavo se llamaba contubernio no tenía efectos jurídicos de ningún tipo los hijos nacidos de esta unión seguían la condición de la madre y solo se reconocía el parentesco sanguíneo que existía entre padres hijos y hermanos el matrimonio sine conubio esta era la unión que celebraban las personas que por alguna razón no tenían el ius conubium y fue frecuente entre peregrinos y latinos en términos generales se requerían los mismos requisitos que para la iustai nuptiae aunque no tenía los mismos efectos ya que los hijos nacían sui yuris este matrimonio se podía transformar en iustai nuptiae posteriormente y esto es todo por mi parte sin nada más que agregar nos vemos y lo vemos